Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El duelo de bellezas pasó de la pantalla a las redes sociales, en donde el público reconoció la belleza de Cecilia Álvarez, pero también halagó el increíble outfit que decidió portar Cristal Silva este día. Y es que Ceci se convirtió este domingo en la más reciente eliminada del Realty Hexatlón México, motivo por el cual fue invitada al matutino de TV Azteca. Para sorpresa de todos, en el foro, Cecilia Wushu Álvarez apareció portando un hermoso y elegante vestido color rosa, con cintas en la cintura y abierto de los costados. En la parte de abajo, algo que le hizo lucir espectacular, la prenda destacó por ser de un solo tirante, lo cual dejó ver el tatuaje con forma de corazón que Ceci tiene en el hombro izquierdo. Sin duda, la transmisión de este martes se convirtió en el duelo de bellezas entre Cristal y Wushu. La conductora apareció durante el programa portando un ajustado vestido azul con encaje en la parte de arriba, con el cual pudo presumir sus esculturales piernas y su cintura de infarto. Durante su visita al programa, Wushu compartió sus experiencias al interior de Hexatlón México y habló de cómo se sintió en esta reciente etapa al interior del JT Show. Gracias a videos que fueron compartidos al aire, el público recordó cómo la teta fue recibida con poca expectativa a su llegada. Sin embargo, gracias a su capacidad y energía en las competencias, se fue ganando un espacio y el reconocimiento de sus compañeros del equipo azul. Algo que recordó con nostalgia, ya que de acuerdo a sus palabras, esta oportunidad representó un nuevo reto para ella y significó el logro de nuevas metas que alcanzó a conquistar. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse a Express Noticias, tu canal.